comunes, desde fiebre leve y dolor de cabeza, hasta dolor insoportable en músculos y articulaciones. A menudo, los signos pueden ser engañosos, lo que hace que el diagnóstico precoz sea complejo. En ocasiones, la enfermedad puede convertirse en complicaciones potencialmente mortales. Para comprender el tratamiento del dengue, es primordial comprender primero su causa. El dengue es iniciado por cualquiera de los cuatro virus relacionados transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. En consecuencia, curar la infección incita a controlar los síntomas y aliviar el dolor. Hoy en día no existe ningún fármaco antiviral específico disponible para mitigar el impacto del dengue. La prevención y el control del dengue resuenan profundamente con un manejo eficaz de los vectores. Dado que los mosquitos Aedes pican principalmente durante el día y se reproducen en agua limpia, los esfuerzos de control tradicionales incluyen fumigación, reducción de fuentes y campañas de concientización pública. Además de emplear medios clásicos de control de vectores, las personas podrían protegerse de las picaduras de mosquitos utilizando repelentes, vestiendo ropa de manga larga y evitando áreas donde prosperan los mosquitos Aedes. La participación de la comunidad también es una herramienta indispensable en esto. Cuando las personas trabajan juntas, las posibilidades de que se produzcan brotes de dengue disminuyen. Además del tratamiento sintomático, una estrategia fundamental en el manejo del dengue es la reposición de líquidos. El dengue quema el cuerpo, lo que requiere volver a completar los líquidos. Sin una hidratación adecuada, el dengue puede progresar a dengue hemorrágico o síndrome de shock por dengue. Ambas implicaciones potencialmente mortal es. El dengue hemorrágico es una manifestación grave de la infección por dengue. Genera síntomas como fiebre recurrente, sangrado nasal, vómitos y dolor abdominal. Instiga la fuga de vasos sanguíneos, lo que provoca la pérdida de plasma. Y posteriormente, comprime el suministro de sangre a órganos vitales. En casos de dengue grave que conduce al síndrome de shock por dengue, el paciente experimenta insuficiencia circulatoria. La presión arterial cae precipitadamente, lo que pone al individuo en riesgo de sufrir insuficiencia multiorgánica. Es fundamental buscar asistencia médica inmediata en estas circunstancias. De acuerdo con las directrices de la OMS, el diagnóstico del dengue implica dos principios. Confirmar la presencia del virus del dengue en la sangre de una persona y detectar anticuerpos específicos del dengue. En condiciones rigurosas, las técnicas de base molecular como la PCR constituyen el método principal de diagnóstico. En este momento, profundicemos un poco más en la narrativa de las vacunas. Hoy tenemos afirmativamente una vacuna contra el dengue conocida como denbaxia. A pesar de su aprobación y disponibilidad, su administración gira en torno a recomendaciones y consideraciones específicas, principalmente debido a su solicitud de subpoblaciones específicas. Siguiendo las virtudes de denbaxia, es la vacuna líder en el mundo respaldada para proteger a personas de 9 a 45 años contra la enfermedad del dengue. Es reconocida como un logro notable en salud pública por ser la primera vacuna que protege contra una infección transmitida por mosquitos como el dengue. Es fundamental señalar aquí que la denbaxia se propone predominantemente a personas con una infección previa documentada por dengue. Dado que los escenarios de dengue grave podrían agravarse potencialmente como reacción del cuerpo a la vacuna, su prescripción está respaldada por un historial y una evaluación de salud detallados. Mientras bajamos el telón de nuestra narrativa, nos gustaría subrayar la importancia de la alfabetización sanitaria. La principal defensa para mantener a raya el dengue abarca una gama de información, desde lo básico como reconocer síntomas y responder a medidas preventivas como controlar mosquitos hasta buscar atención médica inmediata y cumplir con el tratamiento prescrito. Para reiterar, la única manera de combatir el dengue es mediante esfuerzos concertados y fundamentales, principalmente de comportamientos comunitarios inclusivos como entornos limpios, deshacerse del agua estancada y mantenerse a salvo de las picaduras de mosquitos. Es fundamental estar atento, consciente y armado de conocimientos para abordar este problema de salud pública de alto impacto. Con esta comunicación, nuestro objetivo no es infundir miedo, sino dotarte de conocimientos para combatir y confinar el dengue, convirtiéndolo en un problema de salud del pasado. El espíritu de acción colectiva contra la propagación del dengue refleja la práctica de la salud pública, donde las decisiones informadas se traducen en comunidades saludables y resilientes. Desde la perspectiva médica, una profunda investigación continúa desentrañando los misterios del dengue, reforzando nuestros mecanismos de defensa contra la enfermedad. Se están implementando plataformas para pruebas y evaluaciones clínicas generalizadas, en pos de tratamientos y vacunas universales y rentables. Al concluir, recordemos que nuestra polémica batalla contra el dengue implica no sólo innovaciones científicas y tecnológicas, sino, más importante aún, propiedad social de un entorno libre de mosquitos. Implica empoderar a las personas con conocimientos, fortalecer los vínculos comunitarios y fomentar el apoyo gubernamental. La tríada para la prevención y el control implacables del dengue. Nos gustaría agradecerle por su tiempo y atención para comprender la gravedad de la situación del dengue y el importante papel que puede desempeñar para protegerse de la propagación de la infección. Recuerde, juntos podemos cambiar el rumbo contra el dengue y juntos podemos luchar por un mundo más saludable y libre de dengue. Entendemos el grave impacto del dengue en la salud pública, pero no debemos perder la esperanza. Con investigaciones continuas y esfuerzos concretos a nivel individual, comunitario, nacional e internacional, podemos disminuir drásticamente la aparición y gravedad de esta enfermedad. En un mundo repleto de muchos problemas de salud, el dengue aún se destaca por la rapidez de su propagación, su terrible impacto en la salud del individuo afectado y las espantosas estadísticas relacionadas con él. Sin embargo, armada con conocimiento y fortificada por la unidad, la humanidad puede eventualmente ganar esta batalla. Por lo tanto, usted y yo, junto con muchos otros en todo el mundo, somos parte integral de la cruzada contra el dengue. Lo que podemos hacer por nuestra parte es mantener limpio nuestro entorno, utilizar repelentes de mosquitos, someternos a controles periódicos, controlar nuestras condiciones de salud y concienciar, entre otras cosas. Desde el sector de investigación y desarrollo, que trabaja incesantemente para crear una vacuna sólida y un tratamiento eficaz, hasta las instituciones sanitarias y los profesionales que atienden a los infectados, cada uno hace una contribución encomiable a este espacio siempre dinámico de salud pública. Desde los organismos reguladores que garantizan la seguridad y eficacia de los tratamientos y vacunas antes de que lleguen al mercado, hasta los responsables de la formulación de políticas que elaboran asignaciones presupuestarias e intervenciones para frenar la amenaza, cada engranaje de la rueda es parte integral de la gestión holística de esta prioridad de salud pública. Cuando se trata de salud, cada paso del progreso, no importa cuán pequeño sea, cada individuo en regiones endémicas y no endémicas del dengue, debe esforzarse por mantenerse informado, protegido, y lo más importante, ser consciente de los graves impactos que puede infligir el descuido. Al final del día, un David puede enfrentarse a un Goliat, y el conocimiento es la onda. Como David, preparemos nuestros cabestrillos, empoderemos con conciencia, respetemos conductas alfabetizadas en salud y ejerzamos unidad para desafiar el dengue de perturbar nuestras comunidades, nuestras naciones y nuestro mundo. Por lo tanto, necesitamos acciones éticas y políticas incisivas, estrategias informadas e intervenciones colaborativas, y responsabilidades colectivas y comportamientos individuales respetuosos para detener la propagación del dengue. Un enfoque holístico es la necesidad del momento de finalizar la procesión de este intruso viral. Mientras reflexionamos sobre las innumerables formas de combatir el dengue, no debemos olvidar la importancia de la investigación, la promesa de avances médicos, el valor de la inmunización, los pasos para prevenir los lugares de reproducción, la necesidad de usar ropa protectora, la importancia de conocer los síntomas y la urgencia de buscar ayuda médica. Al concluir nuestra narrativa, queremos infundir esperanza. A pesar del miedo que evoca el dengue y de la devastación que trae, mantengámonos firmes en nuestra fuerza y determinación colectiva, mientras continuamos la lucha contra el dengue. Juntos podemos ganar esta batalla. La preparación y la proactividad son los ladrillos clave en la construcción de una fortaleza contra cualquier amenaza para la salud. Y es válido cuando se trata de luchar contra el dengue. No esperemos a que suceda lo desafortunado antes de arreglar las cosas. Prevenir no solo es más seguro sino también mucho mayor que curar. La atención médica siempre está evolucionando y optimizando las opciones de tratamiento. Con cada caso de dengue recientemente documentado, el sector de la salud aprende más sobre el virus, sus formas, su concesión, sus matices y, de hecho, cuál es la mejor manera de tratar y controlar las infecciones que causa. Al concluir esta narrativa, les instamos a ser parte de la solución, tener un papel activo en el impulso del cambio y actuar como baluarte en la lucha contra el dengue. Creemos que con una mayor conciencia pública, mejores estrategias de control de vectores, un seguimiento y vigilancia rigurosos y un apoyo político firme, podemos superar este desafío de salud pública. Volviendo a golpear el gong de la unidad, nos gustaría enfatizar el papel fundamental que juega la comunidad en la batalla contra el dengue. Cada individuo, familia, barrio, ciudad y país, constituye el escudo global contra la amenaza del dengue. Adecuados con concientización, prevención y promoción, somos los protectores de nuestra salud colectiva.